Y un compañerito del colegio en la institución le ofreció un polvo blanco y se lo puso en la mano para que lo inhalara. Con esta expresión inicia la entrevista esta mujer a quien llamaremos María. Ella nos asegura que notó que su hijo hace unas semanas llegó a la casa con una actitud dispersa y con preocupación. Cuando abordó al compañero de estudio, este le menciona que su hijo había sido víctima de otro estudiante quien le ofreció una sustancia alucinógena en forma de polvo blanco. Nos comenta que cuando pasó eso, él de una vez reaccionó y tiró lo que le dieron al piso. El niño se molestó muchísimo con él y él entró como en pánico, en susto, por eso decidió contarle al amiguito. Mi esposo lo que hizo fue que decidió sacar a mi hijo del colegio para que de pronto no siguiera el niño insistiendo en el tema. Pero no, no hemos puesto esta situación en conocimiento. Mi esposo dice que es mejor dejar las cosas así. No queremos de pronto problemas o represalias de pronto hacia mi hijo. Sí, porque nos dolería mucho. Según María, ella y su esposo tomaron la decisión inmediata de retirar al menor de la institución educativa y están pensando en la posibilidad de irse de la ciudad por temor a represalias. Poner en alerta a los padres y a las autoridades para que hagan constantes requisas, que lleven los perros especializados para reconocer esa serie de sustancias. Porque pronto, así como le pasó a mi hijo, yo sé que muchos niños, no solamente en esa institución, sino en muchas, están haciendo objetos de estos otros menores que por unos cuantos pesos de más de pronto caen en ese juego o en esas drogas sin de pronto saber la magnitud y la gravedad de las cosas. Sí, eso es como la alerta que como yo como madre, pues mi esposo también está muy preocupado por el tema para que de pronto las autoridades tengan de pronto conocimiento o empiecen a realizar unas campañas para que se pueda mitigar de pronto un poco el tema de estos consumos en los colegios. El hecho ocurrió en medio de la rotación de materias en un aula de clase. Según menciona, es importante que las instituciones educativas de la ciudad enciendan las alarmas y activen una ruta de atención inmediata para evitar que más hechos como estos sigan presentando.